¡Escoge una opción, amigo! ¡Damas y caballeros, escotan al conejo! ¡Retrasos, retrasos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh, cielos! ¿Dónde está el boom? ¡Ay, madre! ¡No! ¡Oh, cielos! Estoy muy fuerte, heisster! ¡Oh, oh! ¡Oh, Dios! 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 ¡Damas y caballeros! ¡Escojan al conejo! ¡Mira! ¡Digo, mira aquí! Vale la pena competir por lo mejor de la vida, ¿no? ¡Oh, vamos, elígenes! ¡Vaya que susceptibles estilos!